Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Estamos al UFC 221 Un evento estelar De dos peleadores Significativamente agresivos Agresivos Se trata nada mas Ni menos que de simple, deformes Y Chacorta el costrudo Esa es ya pocos minutos Nuevamente de presenciar una pelea De 5 estrellas prácticamente Entre estos dos gladiadores Espero que Simpa demuestre las habilidades que tiene De Muay Thai combinado con el Jiu Jitsu Y esperemos también de parte de Chacorta Que muestre esa agresividad Esa pelea bajo el piso nuevo Esa pelea callejera que él trae en las vendas Él es peleador callejero Así es, peleador callejero Se ha hablado mucho de esta rivalidad También porque no son el dúo R Se va a pelear por el campeonato Por el título mundial de la UFC Peso superpluma, ¿no? Peso superpluma prácticamente Entre estos dos gladiadores Me hemos dicho Y ojalá Den un buen sabor de boca A los espectadores que han comprado su boleto Porque está caro Aquí está en las vegas de banda A 700 dólares cada puto boleto Así que negarín Vámonos ya directamente Al carero Que eso va a estar interesante Cómo se ven La mirada La agresividad Entre estos dos peleadores Así que Vámonos Ya estamos aquí Con uno de los peleadores Primero que pase Simpa El semideforme Paso aquí Tenemos al campeón De la UFC En el peso De 30 kilos Prácticamente superligero La verdad Estos cuates Mira Se viene a su espalda Se ve que viene Trabajado Se ve trabajo Se ve trabajo En el gimnasio Prácticamente Yo creo que las chicas Ahorita las trae Todamente locas ¿Qué estrategia se sale En el octógamo? Pues Modo callejero Vamos a esperar Que me la pele el chacor ¿Crees que vas a defender Tu título De los 52 kilos? Sí Nadie me va a quitar Este pinche cinturón No pues En verdad El chacorra No es nada Para mí es mi hijo Yo soy el mejor ¡Héjole! Así es ya Prácticamente a minutos De que empiece esta pelea Así que Vamos a Interventar también Al Peloncha Al Peloncha Que pase el Peloncha Se ha presentado Como ¡R! Vemos que trae energía Mucho Como que comió mucho Chocolate El pinche R Aquí tenemos Al continente Por el título mundial De los 52 kilos ¿Qué estrategia vas a usar En el octavo Para derrotar Al semideforme Sin par? Pues voy a usar Lo que sea Pero le voy a usar Un pinche ninjutsu Sita jutsu Si no sé qué puta Pero lo voy a derrotar Y quieres el título ¡R! A huevo Seguro Lo hemos animado Motivado En pocas palabras Me diré Que va por el título Va por el título Se ve que viene con fierro ¡No la fierro! Entonces que pase El campeón Sin pa' el semideforme Y que pase El rendador número uno Para el campeonato ¡Chacorta! Ya estamos ahí Con el campeón Y el rendador número uno Para el título ¡Mierda! ¡Madre, mi hijo! ¿Cuándo voy a hacer ese Un pinche perro Título? ¡Pero peda! ¡Me voy a dar un chironazo En el título! ¡Yo soy el pinche R! ¿Cuál? ¡R! ¡Pero! 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 ¡Ah! ¡Helme! ¡Ah! 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 Ahí vemos ya los contendientes Ahí vemos al simpa Vemos al simpa El agresivo Con esa cara Ese look Lo vemos en condición física Naturalmente Muy trabajado ¡Mierda! Y mira nada más A Chacorta ¡Chacorta! El mismo título De corte de cabello ¡Pelón! Ha estado muy bien Los dos peleadores Ya Pero vamos Sin más que decir A la pelea ¡Mierda! ¡Ahí está! Vamos ya La presentación Del primer peleador ¡Mierda! Adentrándose Al octágono ¡Oh! 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 Vamos a Chacorta Centrado Vemos un poco Seguirá en su rostro Yo creo que es parte De la concentración Para darles Un gran show Ahí vemos a Chacorta Ya Adentrándose Al octágono Mira Se le interesa Los pies con nosotros Y ahora sí La presentación Del campeón Simpa El deforme Mira con su sueta Que siempre se pone ¡Oh! ¡Ribus! ¡Ribus todavía! La marca De los deportistas Ya vemos a un simpa Concentrado Serio Con su equipo de entrenamiento Dice que estuve entrenando En la Vega Nevada Estamos haciendo montaña Y vamos a ver un simpa Que con el rostro El cráneo un poco más grande Que el cuerpo Ya Sin más que decir Negado ¡Listos! ¡Listo! ¡Venga! ¡Venga tíos! ¡Sale, sale, sale! El simpa Haciendo un poco de finta Vemos ya a Chacorta Dando unas patadas ¡Oh! Bueno, bueno Sopre ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena Chacorta! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡A ver si! ¡A ver mucho! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esos hombres que están Venidos del campeón El campeón está Prácticamente está lastimando Abajo en las piernas Negadín Yo creo que Chacorta Lo que debe decir Es alejarse Tomar su tiempo Tomar el respiro Para que Yo creo que conectarlo Con el chavo Alejarlo de esas patadas Del simpa Porque el puro Hueso nuevo Duele Duele Es que mira Fíjate que el simpa Trae escuela a calle O sea la calle Es escuela del simpa Y ha aprendido todo eso ahí Pero ya vemos Un simpa del campeón Tomando el aire Tomando el respiro Haciendo un poco de pierna También Negadín Rápido se ve la experiencia del campeón Siempre alejándose Tomando el aire Oh mira mira Oh Mira Mira Oh Que buena Oh Por lo visto El campeón se va a quedar Con su título Ahí va Ahí va Yo creo que es Chacorta Ahí vamos a ver La Chacorta Tomando las piernas Oh Que buena Que buena Oh Que putazo Pura patada Como que esto No más karate Doble La experiencia De Juan Tai El Mega Lo trae El simpa El campeón Le vemos a Chacorta Castigado El chacorta Le van Reventan las costillas Muta empatada Vemos ahí El campeón Dando lo mejor De sí Mira Oh Simpa 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 Se nos dijimos Que no se confiara Porque en el suelo El campeón Es Es Ahí se levantó Chacorta Se ha recuperado Oh Que buena Oh Oh Mira nada más Por un momento Miraban al campeón Mira El campeón Ya parece que le está Sangrando la nariz Chacorta Ha contestado Unos putazos Que buena La estrategia Están pasando Estos peleadores Negado Mira nada más Ya castigados De los dos Pareía que estuviera borracho El campeón Mira 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 Ya lo veo muy cansado Yo creo Negado Que la cara Del simpa No le ayuda Porque el cráneo Es demasiado grande Entonces Los rectos Entran rápidamente Acabado el primer round Negado Vemos ahí Algunas de las escenas Mira Ese borrado Que le dio Chacorta Vamos al segundo round Negado Ya Ya están más castigados Los peleadores Ahí vemos al campeón Que está pidiendo Que entre Negado Que le pegue en la carraca Que la tiene bien grande Oh mira Chacorta Se está agarrando Se está agarrando Yo creo que si Chacorta Toma un poco de respiro Y se aleja Y toma su simbo Para pegar Negado Puede quitar el campeonato La verdad sí Porque Puedo ver que el campeón Ya está muy cansado De esa nota Que la lengua La está sacando Está sacando Y sigue el campeón Lo atreve Está retando ahí Prácticamente a Chacorta De que le pegue Oh qué buena Chacorta no tiene tanta resistencia Yo creo Debe tomar aire Chacorta debe tomar aire Para recuperar Y lanzar menos golpes Negado El campeón No lo intimida No lo intimida El campeón Esa es Esos Esos Rectos Que le está entrando Ahí a la carraca Prácticamente Al ser El fuerte simpa Estaríamos ahí El campeón Trabajando Chacorta Trabajando Con esos Rectos Que prácticamente Lo está castigando Al campeón Y no vemos No vemos Que responde El campeón Se está quedando Por momentos El campeón Está todo Pendejo Tanto trancazo En la frente Nada Checa de la frente La tiene bien Inflamada Tanto mal Sí Estaba de forma No creo Que los jugadores Hagan mucho Pero A Chacorta Ya lastimado Lacerado Prácticamente Con el coco Brilloso El coco Brilloso Mira Mira Le hace Burla Le hace que Tiene más Músculo Que el simpa Mira Mira Ahí va El campeón Buena Es puro hueso Así es Así es Ya prácticamente 50 segundos Para que acabe El segundo episodio De esta pelea Por el título Mundial Que buena Está muy buena La pinche pelea Mira el campeón Ya Si te fijas El campeón Tiene la nariz Casi rota Casi rota Yo pensé Que así venía El campeón Pero no Ya rota Ahí vemos Que entra Un buen recto Al pelonchas Cerrado Con todo El saldo Mira Ya Mucha sangre De parte De los dos peleadores Ahí vemos Ahí el equipo De Chacorta Ya atendiéndolo Que tome el respiro Que te un poco de agua Ahí vemos Otra toma Otra toma Cascocando Las piernas Prácticamente Nueva Mira La opción a su cara Del simpa Del campeón Ya el campeón Ya lo veo cansado Ya lo veo cansado Vamos Nuevo Tercer round Tercer round El episodio Por el campeonato Ahí vemos A Chacorta Atacando Atacando Ahí vemos El chiquito Recibiendo Castillo Todo se está comiendo Estaba atacando Estaba atacando Se levanta Se levanta Bueno, bueno Ah, mira El campeón Yo creo que debe Quitarse de las rejas Negado Alejarse No más Un respiro Prácticamente Lo están castigando Ahí va Oh, mira, mira El campeón Que buena Un zurdazo Que bueno Cabo ahí Prácticamente Ya casi Tiene el nocao En sus manos El campeón Ahí vemos El chipa Oh, chipa Se levantó Ahí se levantó Ahí se levantó Ay, pelea Negadín Ay, pelea Está algo reñido Esto, Wicho A ver Oh, otro 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 Venga, venga Ya el campeón Viene Oh, oh, oh Ya 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 Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Sí Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Chacorta Comandante Ay, no Miedo Ya vemos La cara De Simpa El deforme Diciendo que no Y ahí Chacorta El campeón De la UFC Ahí está Ahí está Chacorta Y nuevo Campeón De la UFC Chacorta El costrudo Bueno amigos Hemos llegado al final De esta pelea Estelar También vemos Al nuevo Campeón De la UFC RL Buena, eh Felicidades Chacorta Lleguen su madre El pinche deforme ese, ¿verdad? Pues ese R no traía nada Era el R del R2 Así que Acá demostré Que era el verdadero R1 Vieron muchas Hubiera muchas caídas Me tiró Me dijo R Ríndete mierda Y yo le dije Ah, hoy me voy a rendir Perro vas a perder Y este tipo Lo va a ser mío Y lo gané R ¿Qué pasa? ¿Aires? Le pide una revancha Otra vez El campeón Pues se lo acepto R Como debe ser Así de nuevo Ya escuchamos Que puede haber una revancha En la UFC O puede haber Otro contrincante Otro contrincante Puede ser Jorge Puede ser yo O puede ser Neo O puede ser O puede ser O puede ser O puede ser Así que Si quieren ver esa pelea No te olvides de suscribirte Compartir el video Y activar la campanita Para que te vean Tus pasiones a tiempo De los videos que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por hoy amigos Yo soy Wengwicho Yo soy el Nogado ¡Chinogeli!